Mi despertar y mi atardecer, todo se lo dejo ayer. Piense que viví, no me existiera él, yo sé que sería de mí. Porque todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo dejo a él. Si en mi aliento no fuera el viento, no podía vivir. En mi corazón, que no fuera el centro, había un vacío en mí. Y es que todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Mi vida, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Mi casa, mi familia, mi duda, mi canciones, todo se lo dejo a él. Mi casa, mi familia, mis dudas, mis canciones Todo se lo veo a Él